¡Compas Chalino! Desde el suelo le mando un saludo A ver, esperen ¿Ustedes me quieren ayudar a cantarla? No Mis respetos Al señor Chalino Sánchez Y para hablar de Chalino Sánchez en un escenario Se necesita quitarse el sombrero, mi raza Porque ese es respeto, no chingaderas, mi raza Vamos, mejor, a traerles a su mera sangre que me ayude a cantar esta rola A mi compa, Adán Sánchez, venga pa' acá, compita ¿Qué onda, raza? ¡Y ándale! ¡Y arriba a Chalino Sánchez, hola! ¡Dámelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, señor! ¡Venga, se está acá, compa! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Ey, ingeniero! ¡Préndale a la luz y nomás pa' que vea a toda la masa de Chalino Sánchez! ¡Miren, compa! ¡Malaventamos, compa Lupe! ¡Sale, compa! Voy a jugarme un álbum con una baraca de oro Que si lo gana no ya estuvo Y si lo pierdo, ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo, no chilló A ver, compa Lupeo Las mujeres son baracas Que hay que saber barraquear Vas a ver cuál es la tuya Y la que vas a apostar No hay alfue de perdido Quiero volver a jugar Y sin jugar, sin malicia ¿Por qué no les llevan miedo? Esperando azote de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y arriba, Chalino Sánchez, compa ¡Ven pa' las señores! ¡Agarra un aplauso para los Sánchez, mi rosa! ¡Ven pa' las señores! ¡Ven pa' las señores! Antes de seguir cantando Le voy a dar las gracias, compa A ver, monta Voy a darle las gracias a mi compa Lupe Porque me prestó el micrófono Me llamó, me dijo, compa Quiero que cante la rola Y aquí estamos Y a ver, compa Lupe Miren nomás Le voy a decir de dónde soy yo, compa Lupe Sale Yo soy de Páramo, Sinaloa Y usted es de Long Beach, Jalisco, compa ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A ver, ustedes, ustedes siguen Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les diera el miedo? Esperando a Sota de Oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Salud! ¡Pedal Sanchez!